Microsoft está en estos momentos en el ojo del huracán. Bueno, vamos a ver de qué se trata con nuestro compañero Raúl Vaz en Enfoque 2.0. Buenas noches, Raúl. Claudio Farideh, muy buenas noches. Alrededor del escándalo de actividades de espionaje llevadas a cabo por los Estados Unidos, hoy se dio a conocer que Microsoft mantuvo una estrecha colaboración con las agencias de inteligencia estadounidenses para facilitar la intervención de mensajes privados de sus usuarios, según documentos de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, publicados este jueves por el diario británico The Guardian. Nueva información filtrada por el ex analista de inteligencia estadounidense Edward Snowden revela cómo la compañía de Silicon Valley ayudó al gobierno estadounidense a eludir el sistema de encriptación que protege las conversaciones entre usuarios a través del chat del portal Outlook.com. Según los documentos, la agencia ya era capaz de acceder previamente a los mensajes de correo electrónico enviados con Outlook, que incluye el servicio de Hotmail, antes de que el programa los codifique para su envío seguro. También Skype, una empresa de Microsoft que adquirió en el 2011, ayudó a los servicios secretos de Estados Unidos para facilitar su labor al interceptar conversaciones en formato de video y audio, según The Guardian. Snowden, que desde el 23 de junio permanece en la zona de tránsito del aeropuerto de Moscú, filtró a principios del mismo mes documentos que atestiguan la existencia de un programa que permite a las agencias de inteligencia acceder a la información que millones de usuarios almacenan en los servidores de compañías como Google, Microsoft y Facebook. En un comunicado remitido a The Guardian, Microsoft señaló que se toma su compromiso con los clientes y el cumplimiento de la ley de modo muy serio, por lo que solamente entrega información privada de los usuarios en respuesta a procesos legales. Cierto o no lo que informa The Guardian y cierto o no lo que afirma Microsoft, creo que es una señal de que compartir secretos haciendo uso de medios digitales como Skype y Hotmail o redes sociales como Facebook y Twitter puede ser muy peligroso, ya que no hay duda de que la tecnología para interceptar información existe y aparentemente está siendo usada, la cual claramente es una invasión a la privacidad. ¿Será esto un precio a pagar por hacer uso de los medios digitales que nos facilitan la vida? Usted decida. Esto fue todo aquí en Enfoque 2.0 por Enfoque Final. Yo soy Raúl Vaz, muy buenas noches. Bueno, y yo soy Claudio Nazco. Yo soy Farid Rafful. Muchísimas gracias a nuestro compañero Raúl Vaz. Ya ustedes lo saben, las decisiones de ustedes, tengan mucho cuidado con lo que publican en las redes sociales y en esos mensajes directos, en los correos electrónicos, etcétera, etcétera. Cambiando de información.